Cracks, ya está lista la convocatoria para la Copa Oro. Ya son oficiales los 23 jugadores que estarán en este torneo y se confirmaron las bajas por lesión de Andrés Guardado y Rodolfo Pizarro, además de que se mantiene apulido en la lista. Los porteros son Gota, Talavera y Jonathan Orozco. La defensa, Edson Álvarez, Kevin Álvarez, Araujo, Moreno, Chaka Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Salcedo y el Tiba Sepúlveda. En el medio campo, Alan Cervantes, Jonado Santos, Gallardo, Guti, Herrera, Orbelín y Eric Sánchez. En ataque van Tecatito, Rogelio Funes Mori, El Chucky, Alan Pulido y Efraín Álvarez. A este equipo le faltan nombres por lesión o por los juegos, pero es de lo mejor que puede presentar el Tata Martino. A la par se anunció que Estados Unidos no va con su mejor equipo, pues sus figuras no estarán en este torneo. Se sabe que este campeonato está hecho para que estas selecciones se enfrenten, por lo que parece que el camino del tri podría haberse puesto más fácil. Cracks, tomando en cuenta esto, ¿creen que México esté obligado a ganar la Copa Oro? Oigan, y ya saben que tenemos videos todos los días con las mejores noticias de la Liga MX y de los mexicanos que están en el extranjero. Así que si quieren estar siempre muy bien informados, suscríbanse a este canal. José Juan Macías se irá de Chivas y el nuevo 9 estará en casa. Ángel Saldívar, que no ha tenido mucho protagonismo tras su regreso al rebaño, dice estar listo para hacerse cargo de los goles. No, principalmente asumo esa responsabilidad y el compromiso de que no solo yo, sino los que nos quedamos, de tener ese rol de poder hacer los goles en Chivas. Y que me comprometo a poder aportar lo mejor de mí. Creo que eso siempre ha sido, pero aquí te puedo decir todo, pero creo que lo importante es demostrarlo dentro del campo. Ya tengo experiencia y creo que la responsabilidad y el compromiso lo tengo al 100% con Chivas y quiero volver a ser campeón. Entonces ese compromiso es de parte de mí y creo que de parte de todo el equipo. Saldívar también habló de la falta de delanteros mexicanos. Que a lo mejor esas plazas en muchos de los equipos son por extranjeros y que pues creo que esa parte hay que poner muy en cuenta en las futuras generaciones para que cada día más mexicanos, centros delanteros, goleadores puedan ser material de selección. Cracks, ¿creen que Saldívar pueda responder en el ataque rojiblanco? Cracks de la máquina, se acabó la novela más larga en un buen rato para el Cruz Azul. Ignacio Rivero se queda como Celeste. Rivero ahora pasa a ser propiedad de Cruz Azul que hizo válida la opción de compra a los cholos que era de 4 millones de dólares, pero no pagó todo con dinero, pues también enviaron a Misael Domínguez a Tijuana como parte del pago. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Es oficial, Juan Pablo Vigón es jugador de Tigres y firmará por los próximos tres años. Mazatlán anunció a Igor Nogueira, defensa brasileño que llega desde Portugal. De acuerdo al diario Record, Sebastián Córdoba podría ser el 10 de la América para la próxima temporada. Ningún partido se podrá reprogramar por convocados a selección y solamente el COVID será motivo válido para cancelar juegos del próximo torneo. Necaxa anunció la llegada de Alonso Escobosa que dejó a la América. Así fue la novatada de Rogelio Funes Mori con la selección. Cracks, llegamos a la parte final del video, Marifer, y antes de despedirnos queremos recomendarles que vayan al canal oficial de los Wolves. Por si quieren aprender a cobrar penaltis, nada más y nada menos como Raúl Jiménez, ahí encontrarán un tutorial. Y no nada más eso, sino aprender dos que tres cositas con los mejores jugadores. Así es, aquí abajo les vamos a dejar en la descripción el link del canal para que vayan a verlos, para que se suscriban. Y vean todo este contenido muy chido, la verdad. Oye, imagínate tirar penales como Raúl. O sea, igual que yo. O sea, igual que yo, ¿verdad? Hay que verlos de una vez. Cracks, pues con esto terminamos el video de hoy. Esperamos les haya gustado, se hayan informado muy bien. Super bien. Que todos los días tenemos, pues, videos bien bonitos, ¿no? Para todos ustedes. Y titulares especiales. Y tampoco. Aquí les vamos a dejar los links de los canales hermanos de la familia de Cracks. También las redes sociales para que nos sigan en todos lados. Ahí, Cracks está en todos lados. Nada, Cracks, nosotros nos vemos muy, muy pronto. Cracks, nosotros nos vemos. 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 ¡Gracias!